Muchas gracias, embarcador. Me siento realmente muy honrado por la posibilidad de participar en este panel con personas tanto más meritorias que yo, de estar acá, y en esta casa que realmente es un lugar tan privilegiado de presente y de acción. Bueno, me han pedido una mirada abarcativa actual de las relaciones entre la Iglesia y los Estados, en particular sobre el uso de los concordatos, los acuerdos con esa relación. Quiero tratar de decir algo respecto de esto. Quisiera antes hacer solamente un par de referencias, quizás algo repetidas, como se ha dicho, mirando hacia atrás. Creo que el acuerdo de 1966 tuvo por objeto resolver un desencuentro histórico que estaba referido al patronato. Y efectivamente obedeció al alineamiento propuesto por el Concilio, autonomía y cooperación, que recién nos recordaba Vicente, pero también al pedido de que los Estados renunciasen a derechos que en el pasado hubieran obtenido, que había hecho la propia Iglesia. En el caso argentino, lo mismo que otros países latinoamericanos, la Iglesia no había concedido nada. Vencidos estados en su nacida independencia los habían apropiado de las potestades propias del patronato. Pero lo cierto es que ese régimen, de una manera u otra, se venía aplicando. Y también es cierto que se había vuelto algo obsoleto que debería haber superado. Esa misma línea de superación de un estilo de relación perimido es la que se ve en otros acuerdos posteriores, que estamos hoy recordando, con los que firmó la Santa Sede años después, con España, con Italia, con Portugal, con Perú, por ejemplo. Ese viejo modelo de relación subsiste en un anacrónico ejemplo, que es el acuerdo con la República Dominicana, que se firmó en 1954, siguiendo el modelo de los concordatos con Franco y con Salazar, que había hecho la Santa Sede en su momento. Pero bueno, en todo caso recuerdo que en 1966 le cabe, como recordaba el doctor Rodríguez, Jehová Níñez, en honor de haber sido, por la palabra de Pablo VI, el primer fruto del Concilio Vaticano II, en esta nueva línea, en este nuevo modo de relación del Estado, los Estados con la Iglesia. Y ese acuerdo en 1966 puso efectivamente fin a una atadura, una forma de atadura de la Iglesia y del Estado, aunque, sin embargo, no pareció en ese momento necesario atender a otra indicación del Concilio, del mismo número 76, y ahora después que Vicente citó, pero este párrafo no lo citó, que dice que la Iglesia no pone, sin embargo, su esperanza en privilegio dado por el poder civil. Más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos, tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio, pero nuevas condiciones de vida exijan otra disposición y de la cita. Habría que preguntarse 50 años después si no es el tiempo en la Argentina de revisar algunas cuestiones y después voy a volver sobre este tema. A lo mejor la mirada a los acuerdos que hoy firma la Iglesia con los Estados nos dé algún acuso. ¿Hay materias que requieran un nuevo acuerdo entre la Iglesia y el Estado en la Argentina? Creo que sí. ¿Es el concordato el camino para abordarlas? También creo que sí. Creo que el concordato es efectivamente una herramienta eficaz, válida y actual. En un sentido muy general, el concordato es una expresión de esa cultura del encuentro que recién se mencionaba y nos invita con insistencia el Papa Francisco. En lo que hace la Argentina, como bien recordó el doctor Balmosi, el concordato sigue siendo un mandato constitucional. Lo era la Constitución original y lo sigue siendo en el 1994. Con el agregado de que ahora expresamente se dice en ella que los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. De alguna manera el recurso de los concordatos no es algo optativo para los argentinos, sino que es el camino a transitar que nos indica la propia Constitución. Y para la Iglesia, ¿es el concordato una herramienta válida o es algo del pasado, como algunos pueden pensar? Estoy convencido de que es plenamente válida y actual. Pero lo es porque la Iglesia, la Santa Sede, ha sabido modernizar esta herramienta, actualizarla y darle un sentido que poco tiene que ver con los orígenes y que responde muy bien a las condiciones del mundo de hoy. Si uno compara los concordatos del siglo XIX y del principio del siglo XX, con el siglo XXI, hay una notable evolución. Por lo pronto hay un cambio de eje. Aquellos primeros concordatos eran tratados entre poderes que se reclamaban soberanos, esto sin haciendo, por cierto, que de alguna manera se intercambiaban favores entre ellos. Formaban parte de un derecho internacional donde los individuos tenían poco y nada que hacer, porque era un asunto de reyes, de papas, de estados soberanos, y los reyes y los estados que vivían concordatos eran reyes de estados católicos. En América Latina el primer concordato se firmó en 1851 con Bolivia y fue el modelo de muchos otros que se firmaron en los años siguientes. Sorprendentemente, en los últimos años el gobierno de Evo Morales ha dado por vigente este concordato que nadie en la Iglesia consideraba que estaba vigente, pero es un tema aparte. Sobre ese modo, digo, se firmaron muchos otros, en la mayor parte de los casos fueron quedando sin efecto, por los motivos, salvo el caso de Colombia, que es el país que tiene una tradición concordataria más intensa en nuestra región. Hoy día, ciertamente, los concordatos se firman entre sujetos de derecho internacional, como son los Estados Internacionales y la Santa Sede. Pero así como las personas individuales han adquirido una ciudadanía del derecho internacional, sujetos como propia de este ámbito, a partir del desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos, también las personas y sus derechos subjetivos están especialmente presentes en los concordatos actuales. Ahora voy a mencionar enseguida unos ejemplos. Después del acuerdo de 1966, la Santa Sede ha firmado más de 150 acuerdos o concordatos. Algunos sobre temas específicos, como pueden ser los oíspados castrenses, algunos con entidades subnacionales, como los grandes alemanes que firman acuerdos directamente con la Santa Sede, pero otros de gran significación. Los primeros años después del concilio, los concordatos se firmaron con países europeos occidentales y latinoamericanos, como venían siendo tradicionalmente. Pero en 1983, Juan Pablo II firmó un acuerdo con Marruecos. En 1981 fue el turno de Camerún y Costa de Marfil. Y desde entonces hay varios compañeros africanos, que son incluso la mayoría de los últimos que se han firmado, la corriente década. Mozambique, Guinea Ecuatorial, Camerún, Burundi, Chad, y uno extraordinariamente interesante y completo con Cabo Verde. Y también con la Revolución de Unidad Africana en el año 2000. En 1993, la Santa Sede firmó el acuerdo fundamental con Israel, de una enorme importancia por muy diversas razones, y se anteconseguir el caso, completado en 1997. Y a él siguió el acuerdo con la Revolución para la Regresión Palestina en el año 2000. En 1990, la Santa Sede firmó un acuerdo con Hungría, estableciendo sus buenas relaciones después de la caída de la Unión Soviética, y en esa misma línea se inscribieron luego los concordatos con Polonia en el 93, y otros con Hungría, Croacia, Estonia, Lituania, Restonia, Eslovaquia, Uruguay, Bosnia, Segovina, Albania, y los más recientes con Montenegro en el 2011 y Serbia en el 2014. En 1998 se firmó un acuerdo con Kazajastad, inaugurando una serie de concordatos con países ex-soviéticos, en los que está también el más reciente con Azerbaiyán en el 2011. También en Asia hubo uno con Filipinas en el año 2007. Por supuesto hubo otros en Europa Occidental, con países en Europa Occidental, y en América Latina, pero no olvidan otra región, después del acuerdo en el 66 con la Argentina, hubo acuerdos sobre temas específicos, como Libia, Paraguay, Brasil, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, y otros más amplios, como el de Colombia, el de Perú en el 1980, y el de Brasil en el 2008. Esta expansión geográfica de los concordatos comenzó ciertamente con San Juan Pablo II, pero se mantuvo vigorosamente con Benedicto XVI y con Francisco. Pero quizás lo más importante no sea esta diversidad geográfica y cultural de los interlocutores con los que la Santa Sede ha querido acordar de modo bilateral, sino alguna variación que se advierte en el contenido de los acuerdos. Hay una mayor diversidad de temas abordados, pero sobre todo, y esto lo quisiera subrayar, la afirmación de un principio fundamental que se invoca explícitamente para justificar muchas de las soluciones alcanzadas, que es el de la libertad religiosa. Esa es la libertad que la Iglesia reclama para sí y para sus fieles, pero naturalmente, y a veces también de manera explícita, para todas las personas y todos los grupos religiosos. En el acuerdo de 1966 con la Argentina, la libertad religiosa ni siquiera es mencionada. Apenas en el preámbulo hay una mención a la libertad en general, pero en referencia a la Constitución argentina. Los acuerdos y concordatos recientes, en cambio, esta es una mención permanente e insistente. Decía que era mención una ampliación temática en los concordatos y los acuerdos, y basta ver solamente los firmados en los últimos cinco años. Allí encontramos algunos temas que podemos llamar clásicos, como la libertad de la Iglesia para elegir circunscripciones eclesiásticas o para nombrar obispos, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y de esas circunscripciones, la libertad de comunicación entre la Santa Sede y con las iglesias locales, la extensión religiosa a las Fuerzas Armadas, el libre ingreso de religiosos sobre el ministro de culto, e incluso el reconocimiento civil, de efectos civiles al matrimonio canónico, tema que uno podría pensar extraño a esta altura y con las cosas que pasan con el matrimonio en el mundo. Y sin embargo, tanto Mozambique como Guinea Ecuatorial, Burundi y Cabo Verde han otorgado este reconocimiento y han regulado la variedad civil del matrimonio canónico. Pero también aparece en los concordatos el derecho a utilizar medios de comunicación, a ser titular de ellos, a fundar, dirigir y mantener instituciones de calidad, de educación y de otros objetos, y también el derecho de los fieles a asociarse y a formar este tipo de instituciones. Acuerdos para el cuidado del patrimonio cultural y artístico y los archivos y la colaboración en ese campo, la posibilidad de brindar asistencia religiosa en cárceles, en hospitales, en cuarteles y en otros lugares con fundamento en la libertad religiosa y los derechos de las personas que allí están internadas, normas sobre protección de los lugares de culto, respeto al serato religioso y de confesión y en general al ejercicio de las funciones de los ministros de culto, el respeto a los feriados religiosos, la protección del uso de símbolos religiosos e incluso el compromiso de trabajar conjuntamente la santa sede con los estados y la defensa interna e internacional de la justicia y de la paz. Esto figura expresamente por ejemplo en el acuerdo con Camo Verde en 2013 y antes en el de Portugal en el año 2004. Otra constante en los acuerdos recientes es la previsión de que ellos tengan desarrollos ulteriores en acuerdos sobre temas específicos, habilitando instancias de diálogo y de negociación que muchas veces quedan en manos de las conferencias episcopales o de los obispos locales con la correspondiente habilitación por parte de la santa sede. De esta manera los acuerdos que la santa sede de la sede se convierten en paraguas o acuerdos marcos que albergan otros acuerdos menores institucionalizando esta vía de diálogo para el ejercicio de la cooperación de lo que se nos hablaba recién en campos muy diversos. No es este momento de entrar en demasiados detalles pero tengo la convicción de que este conjunto de acuerdos que la santa sede ha firmado con otros países nos ofrece un riquísimo material que puede ser útil también para nuestro país. Es claro que no se trata de copiar porque cada nación tiene su propia historia sus propios desafíos sus propias limitaciones. Ahora, si hubiera que elegir fuerte de inspiración llamaría especialmente la atención sobre tres concordatos todos ellos curiosamente en portugués. El de Portugal de 2004 el firmado con nuestro vecino Brasil en 2008 por el presidente Lula persona insospechable de ser dictadora de derecha como no podían pensar y el firmado con Cabo Verde que mencioné antes en 2013 este último allá bajo el pontificado del Papa Francisco. Son tres concordatos extensos que vale la pena mirar para inspirarse. No me caben dudas que tanto para la Iglesia en la Argentina como para nuestro país un nuevo acuerdo o varios si fuera el caso podrían ser mutua y ampliamente beneficiosos. Serviría para dar un paso más en la senda abierta por el Acuerdo de 1966 en el marco de la Constitución Reformada de 1994 y la consagración del derecho a la libertad religiosa incorporado a ella por vía de tratados internacionales de hechos humanos que tiene que ver el día constitucional. Por cierto debería quedar claro que en la intención en el espíritu y en la letra de cualquier acuerdo que se firme que no se trata de otorgar privilegios a la Iglesia Católica sino garantizar garantizarle a ella y a sus fieles esa libertad religiosa a la que también tienen derecho los no católicos. Este acuerdo no debería ser visto como una afrenta a los no católicos sino como un espejo en el que ellos puedan mirarse para obtener también el reconocimiento de sus propios derechos dentro de los instrumentos que sean apropiados sobre esta condición jurídica que es diversa porque solo la Iglesia Católica tiene la procedencia jurídica internacional que le ofrece la sanación. Ni el Estado ni la Iglesia Católica pueden ignorar que hay un insistente reclamo de igualdad que bien entendido ese concepto merece ser atendido. Pongo un ejemplo para concluir que sin duda es delicado pero creo que es necesario afrontar a esta altura y sé que hay muchas personas incluso dentro de la Iglesia Católica que piensan lo mismo. Ya Vicente de Pecha se refería mencionó esto al final de su exposición. El artículo 2 de la Constitución Nacional pone en cabeza del gobierno federal la obligación de sostener el culto católico. El acuerdo de 166 como dije antes dejó de lado este tema mejor dicho se ocupó de aclarar que la obligación subsistía a pesar de la finalización del patronato. Esta obligación ha sido y sigue siendo muy mal cumplida. Las leyes que organizan su ejecución representan un gasto insignificante para el presupuesto nacional están muy lejos de ser una solución para la necesidad de la Iglesia pero son un factor de irritación y de enojo para los no católicos y de crítica permanente y muchas veces malintencionada a la Iglesia. Estoy convencido de que es el momento de poner fin a ese sistema anacrónico pero no para privar a la Iglesia Católica de recursos más allá de que seamos los fieles los que estamos en el primer término obligados a probárselos sino para ampliar la asistencia del Estado y de manera proporcional alcanzarla también a otras confesiones religiosas que así lo deseen dentro de los acuerdos que sean necesarios un sistema semejante al que funciona por ejemplo en Italia también bajo el amparo del concordato de 1984 de Italia por la Santa Sede. Ojalá que no tengamos que esperar otros 50 años para que existan nuevos y más amplios y modernos acuerdos entre la Santa Sede y la República Argentina. Creo que la providencial conjunción de acontecimientos como el bicentenario de la independencia el cincuentenario del acuerdo que hoy estamos celebrando y que abre la puerta a nueva forma de colaboración y de relación y la presencia del Papa Francisco argentino en la sede de Pedro nos invitan a la creatividad y a la honración. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos